Y por eso en el vídeo de hoy te voy a comentar por qué el verano es la mejor época para comenzar a pescar y de esta manera conseguir un montón de peces mientras disfrutas de tus vacaciones. Y si después de ver este vídeo quieres que te siga ayudando a pescar, abajo en la descripción te dejo mi guía online totalmente gratuita. Crea tu estrategia de pesca donde te comento punto por punto los parámetros ambientales que tienes que mirar para volver a casa con la pesca del día hecha. No te lo pierdas porque ya hay muchos pescadores que se están aprovechando de esta información. Están creando su estrategia y cada vez están pescando más. En este vídeo vamos a comentar por qué el verano es la época mejor para poder empezar la práctica de la pesca. Desde el comienzo del verano las aguas llevan ya un poco calentándose desde el principio de la primavera. Pero es en el verano cuando las aguas llegan a su máxima temperatura. Por lo que tendremos aguas más cálidas. El sol estará ganando más sobre las aguas. Esto ayudará mucho a lo que es el fitoplaston a crecer. Este fitoplaston como el zooplacton atrará a los herbívoros. Y estos herbívoros atraerán a los.